Amanda Rivas y Macy Barber tienen una pelea programada el 24 de junio en un Fight Night y esa es una gran oportunidad para que finalmente Macy Barber logre entrar al top 10 de la división o por el contrario para que alguien finalmente logre ganarle pero de una manera convincente que ni siquiera los jueces puedan robarle la pelea a Amanda Rivas en este caso y es que Barber viene como la número 11 de la división viene de haber ganado una pelea que fue un tanto controversial ante Andrea Lee antes de eso tuvo dos victorias que fueron pues relativamente buenas fueron victorias que no fueron tan cuestionadas pero antes de eso tuvo una victoria ante Miranda Maverick la cual fue una victoria que también fue cuestionada porque muchas personas vimos ganar a Miranda Maverick Rivas por su parte viene de una victoria ante Vivian Araujo antes de eso ha tenido victorias, ha tenido derrotas, ha tenido un poco de todo y ese es el problema con Amanda Rivas que iba bastante bien en la división pero de repente por ahí empieza a tener victorias, empieza a tener derrotas pero creo que también se debe a que ha enfrentado un nivel de oponentes que son un poco más complicadas que por ejemplo Paige Van Sant en esa ocasión y pues por ahí había enfrentado oponentes que no son tan buenas del todo y ahora que ha enfrentado un nivel un poco más alto de competencia como por ejemplo Caitlin Chukagan, Marina Rodríguez por ahí ha tenido oponentes que pues son un poco mejores que la calidad de oponentes que había enfrentado previamente y pues no la ha pasado tan bien esta pelea me parece bastante interesante por el estilo de ambas por un lado Macy Barber viene de esa pelea contra Andrea Lee en la cual pues aunque muchas personas vieron ganar a Andrea Lee la realidad es que Macy Barber tuvo un mejor desempeño de lo que pensé la primera vez que vi la pelea porque pues en realidad si fue llevado a la lona pero incluso en este terreno Macy Barber estaba haciendo mucho más que Andrea Lee estando desde la posición de abajo en cuestión de la pelea de pie pues conectó bastantes golpes que fueron muy buenos e incluso por ahí le aflojó un poquito las piernas a Andrea Lee que fue lo que hizo que Andrea Lee en el segundo asalto se viera obligada a llevar la pelea a la lona y en general los golpes de Macy Barber fueron lo suficientemente buenos para abrumar un poquito a Andrea Lee y esa es la situación con Macy Barber que tiene cierto poder en los puños en general su striking no es tan malo pero pues viéndola contra otros oponentes que tienen mejor striking como por ejemplo Alex Agraso como por ejemplo Roxanne Modaferi bueno en la pelea con la Roxanne Modaferi pues tuvo ese momento en la cual la llevaron a la lona y la dominaron por completo pero a lo que voy es a que su striking en general no es tan malo pero tampoco es un oponente que sea élite en la división que vaya a ganarle a no sé a las top 5, a las top 10, a las top 3 y pues mucho menos a la campeona o a Valentina Shevchenko o a Manon Fiorot pero en general creo que es una peleadora que tiene un mejor nivel que otras peleadoras que existen en la división y eso es a lo que voy que ni Amanda Rivas ni Macy Barber tienen un striking de élite Barber tiene un mejor repertorio y tiene más poder que Amanda sin embargo Rivas tiene un muy buen juego de piso el cual no ha utilizado tanto en sus últimos combates pero si lo llegara a implementar en esta pelea y creo que es lo que debe hacer en este combate entonces podría incluso poner en aprietos a Macy Barber honestamente no creo que tenga lo necesario para someter a Macy Barber en la lona pero si para poner en aprietos o incluso si llega a lastimarla en la pelea de pie podría irse a la lona con ella y terminar sometiéndolo vimos a Barber ser llevada a la lona fácilmente contra Lee sin embargo Rivas podría tener problemas para hacer esto porque Rivas no tiene los mejores derribos contra Araujo concretó 2 derribos de 2 contra Kathleen Chukagan tuvo 3 de 6 contra Handiroba tuvo 1 de 8 intentos que tuvo y contra Marina Rodríguez también tuvo un solo derribo como striker tiene mucho por mejorar se come muchos golpes y se desboca por el lado positivo contra Araujo si demostró tener cierto poder en los puños como por ejemplo con ese jab perfecto que le aflojó las piernas a Araujo y la siguió en la lona siento que en esta pelea cualquiera de las dos se puede llevar la victoria no siento que vaya a ser una pelea dominada por alguna de las dos por un lado Barber tiene la ventaja en cuestión de striking Amanda Rivas se defiende cuando menos en ese campo tiene muchísimo por mejorar aquí pero pues se defiende cuando menos se mueve bien de repente llega a patear bien por ahí me gustó que por ejemplo le aflojó las piernas a Vivian Araujo aunque pues también depende porque en ese caso le conectó un golpe que fue bastante bueno en el lugar correcto entonces no es como que tenga ese poder es como una de knockout pero podría pasar algo similar contra Macy Barber al final de cuentas son MMA y en una de esas conecta un golpe que pudiera aflojar las piernas a Barber la llevará a lona y podría someterla porque su jiu jitsu es bastante bueno la segunda pelea de la que quiero hablar es Gilbert Burns en contra de Belal Mohamed que será una pelea a los 5 asaltos parece ser que será a los 5 y parece ser que será la pelea coestelar de UFC 288 así es el pago por evento que tendremos en mayo y en realidad es una pelea sumamente buena porque ambos peleadores están muy bien rankeados en la división ambos peleadores vienen de victorias Gilbert Burns viene de haber peleado en UFC 287 en donde retiró a Jorge Masvidal Belal Mohamed viene de ganar a Sean Brady entonces ambos peleadores han estado activos un poco más Gilbert Burns y pues esta pelea en realidad me gusta muchísimo y ambos peleadores me gusta que se estén enfrentando porque tiene un nivel muy bueno y de ganar realmente no sé qué es lo que pasaría porque está ocurriendo una situación muy extraña en todo el tema de la pelea por el título del peso welter y pues por un lado esta pelea también se está haciendo con poco tiempo de anticipación porque para ser para 5 asaltos pues es diferente no es como que se vayan a estar enfrentando 3 asaltos su cardio va a tener que estar mejor por un lado Gilbert Burns está relativamente un poco mejor preparado que Belal Mohamed porque pues tuvo ese campamento de entrenamiento en contra de Jorge Masvidal un poquito más reciente que Belal Mohamed que no ha peleado desde el año pasado entonces en cierta medida viene relativamente mejor preparado Gilbert Burns sin embargo para prepararte para alguien contra Belal Mohamed que pues tiene un nivel de striking decente que va a estar intentando derribos constantemente pues es básicamente prepararte para un peleador sumamente completo y pues el tiempo que tiene no es suficiente pero pues Belal Mohamed tampoco es como que se haya estado preparando recientemente entonces creo que en ese campo los otros van a estar un poquito parejos y eso es algo que me gusta Belal Mohamed viene como el número 4 rankeado Gilbert Burns viene como el número 5 y ambos con esto están demostrando que están listos para enfrentar a cualquier oponente que les pongan enfrente no tanto como Colby Covington que dice que va a pelear por el título y si no no pelea ellos dos Gilbert Burns y Belal Mohamed sí se merecen la oportunidad de pelear por el título a mi parecer entonces no sé qué es lo que va a hacer la U-Office en este caso porque pues de alguna manera ya le prometieron la oportunidad de pelear por el título a Colby Covington a pesar de no tener victorias realmente importantes recientemente entonces podrían ocurrir dos cosas aquí lo primero es que el ganador de esta pelea le da la oportunidad de ser el reemplazo para la pelea del título entre Leon Edwards y Colby Covington o la otra es que de plano a Colby Covington lo dejan fuera de esta ecuación y al ganador Belal Mohamed y a Gilbert Burns lo meten a la pelea por el título cosa que sería lo mejor pero independientemente de si se trata de una pelea eliminatoria por el título o no me gusta esta edición para U-Office 88 que de por sí era una cartelera decente no era la mejor o sea creo que se podía mejorar un poco y esta pelea le ayuda muchísimo a mejorar esa cartelera ahora bien esta pelea independientemente de si se trata de una pelea eliminatoria por el título o no me gustaría ver a Belal Mohamed peleando por el título ya vimos a Gilbert Burns enfrentando a Kamal Usman de alguna manera Gilbert Burns ya tuvo esa oportunidad de pelear por el título en algún momento Belal Mohamed todavía no y entiendo que fue una pelea contra Kamal Usman en ese momento y pues pelear contra Leon Edwards sería algo diferente nos han enfrentado Burns y Edwards y pues Belal Mohamed no ha peleado por el título y me gustaría verlo porque tiene bastantes victorias viene una muy buena racha además tiene por otro lado esa pelea pendiente en contra de Leon Edwards que si bien iba perdiendo esa pelea pues no se acabó o sea se acabó bastante rápido era una pelea estelar no llegó a los 5 asaltos por el piquete de ojos por ahí quedan asuntos pendientes y pues ya tiene esa información Belal Mohamed de al menos lo que duró esa pelea de cómo es pelear contra Leon Edwards entonces creo que tiene la UFC ahí suficiente material para poder vender bien esta pelea y pues honestamente a mí me gustaría ver a Belal Mohamed sin embargo Gilbert Burns es sumamente bueno y yo pienso que Gilbert Burns puede terminar llevándose la victoria por un lado porque por el otro Belal Mohamed es un peleador que es mejor a mi parecer algunos de los que he enfrentado Gilbert Burns recientemente definitivamente mejor que Jorge Masvidal pero por ejemplo en el caso de Wonderboy o en el caso de Vicente Luque la amenaza constante del derribo neutralizó por completo el estilo de striking de los peleadores tanto de Luque como de Wonderboy y Belal Mohamed es alguien que no tiene miedo de llevar a pelear a la lona saben que en cuestión de striking me sorprendió muchísimo especialmente contra Sean Brady aunque bueno por otro lado también Sean Brady me decepcionó un poquito porque pues vimos que striking no tiene absolutamente nada y tiene que mejorar muchísimo pero pues si me sorprendió que Belal Mohamed pues tiene buenas manos a final de cuentas entonces pienso que Gilbert Burns va a llevarse la victoria y con esto pues está diciendo a la UFC que está dispuesto a tomar cualquier enfrentamiento que le pongan en frente aunque sea con poco tiempo de anticipación está demostrándole a la promotora que quiere pelear por el título entonces en caso de ganar especialmente si se trata de Gilbert Burns deberían de darle la oportunidad porque está sumamente activo enfrentó a Chimae cuando Chimae venía en ascenso y venía como un peleador que llegó siendo el favorito en esa pelea me parece que llegó como el favorito ante Gilbert Burns no me creen tanto porque no soy seguro no revisé pero pienso que sí llegó como el favorito y pues Chimae en ese momento se hablaba de que podía incluso someter a Kamaru Usman y que podía ser quizá pues que tantas cosas y pues o sea fue al final una pelea sumamente buena pero se le está enfrentando a peleadores que vienen ascenso por ejemplo enfrentó a Masvidal que pues no era una pelea tan complicada enfrenta a Wonderboy Thompson entonces él enfrenta la pelea que le dé la UFC y pues con esto la UFC tiene que empezar a tomarlo en cuenta y si gana quisiera verlo a pelear por el título pero en fin quería hacer ese breve comentario de más peleas porque me parecen sumamente interesantes y ahora quisiera conocer tu opinión al respecto así que cuéntame en los comentarios qué opinas de estos dos combates hazmelo saber por ahí y yo lo estaré leyendo y yo me voy pero nos vemos en el siguiente video bye